Ya, 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 dime, este, ya, música rock Música rock Música rock Para todo público peruano y Ecuador Muy bien Música rock Te voy a presentar Quiero rock, quiero rock Vamos Oh, yes, thank you Te voy a presentar entonces para que la gente de Ecuador te conozca Oh, thank you, thank you Señoras y señores, vamos a presentar a este gran artista directamente de Estados Unidos Para todo público, para todo público Siempre voy a estar agradecido Vamos a presentar a este gran artista Siempre voy a llevarlos en mi corazón Lo vamos a presentar A todos ustedes Con mucho cariño Siempre voy a llevarlos Con amor, con su donor Voy a recordarlos A todos ustedes Yo te estoy presentando Pero me quiero también hablar Ya, tú también quieres hablar Te voy a entrevistar Listo Señoras y señores Para toda la linda gente de Ecuador Vamos a entrevistar a este gringo directamente de Norteamérica Dime, gringo ¿Cómo te sientes al estar acá en el Perú? Dice que se siente bastante contento de estar con todos los ciudadanos de ustedes Dime, gringo ¿Cuál es tu comida favorita? El ceviche, señoras y señores El ceviche, el ceviche ¿Cuánto tiempo acá en el Perú? 8 años 8 años ya acá en el Perú ¿Qué te parece el Perú? Dice que es muy bonito, muy hermoso El Perú muy grande, muy grande, hermosísimo Manda un saludo a todo el público peruano Ándate a la mierda Yo no voy a hablar nada Yo también querer también hablar Tú también quieres hablar Ya tienes un minuto Ausentio Ya acabo, muchas gracias Fue de las palabras Ahora usted me cagó Lingo Dime, si gusta tu música ¿Dónde te podemos ubicar? Me estar hospedado en Cheraton Hotel Cheraton Hotel Número de cuarto Número, número de cuarto Treinta y tres ¿Dónde queda eso? Alar o su actuar Ah, en el water Muy bien Entonces Treinta y tres En el water lo pueden ubicar al señor ¿Ya? Ahí No, no entender, guanaco Treinta y tres Alar o su actuar Está bien O sea, acá en tu país es su actuar Acá es water Ahí Water, water No, no, amigo Su actuar Twenty-tres Alar o su actuar ¿Qué es terco, gringo? Water, water No, no, no What's up, sir? Twenty-tweant Water, water No, no No, no No, twenty-tweant I will fake you You'll fake her I will fake her Err, tu madre Twenty-tweant So se habla bien No, gringo Mande saludos a mi mamá babosa Mi mamá Está usted molestando mucho a mi persona ¿De hace rato? Pati, pati Madre mía, no se viene a mentar La madre me vas a insultar en mi propio país No, no, amigo ¿Están molestando? Oh, tranquilo Policia Policia, babosa Oh, ratero Tranquilo, amigo Policia Paro como cojuro Ahí pasa Ven para acá No me hagas problemas No, ya, no pelear Porque ahorita se me van a cruzar los catorce incas Mancocapa, Sinchirroca, Yokeypanchi A mí se me va a cruzar Rambo, Chonori Pokémon ¿Quién más? Mamá Ya no hay que pelear Ya no pelear, amigo Peruano, querer mucho a extranjero Claro Extranjero, querer mucho a peruano Yo te quiero bastante, amigo Oh, thank you Te quiero Me quieres Sí ¿Mucho? Mucho Te quiero Juanaco, cabrio No estás confundiendo Ya, ya, listo Música en inglés Música Rock 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 A la voz de tres A la voz de tres Para todo público peruano Público ecuatoriano y peruano Peruana y ecuatoriano Oh, yes Y público de callao De callao Oh, yes Y de la chanchería también Thank you Listo, vamos Música Rock A la voz de tres Vamos A la voz de tres Listo Juan Juan Sí, yo me llamo Juan ¿Cómo estás? Oh, no Me estás contando Ah, ya Juan en inglés Ser uno Ah, ya, ya, ya Muy bien Entonces, ya A la voz de tres Ya, vamos Vamos Juan ¿Qué cosa quieres? Juan, Juan ¿Por qué me llamas a mí? Amigo, Juan En inglés Ser U No Ah, ya Así a manera Cualquier entiende Ya Listo, vamos Por favor, señor Juan Listo, vamos A la voz de tres One, two, three, four, five Cin, siete, ocho, nueve, diez Los aplausos para el gringo Buenas de libros con Áximo A la voz de tres